Mi nombre es Francisco Valentín. Yo soy el autor custodio de los transcritos. Los transcritos son revelaciones de suma verdad que yo recibo, percibo y transcribo sobre el verdadero origen y la razón del ser por parte de un grupo de, llamémosle, maestros ascendidos, otros le llaman seres de luz, seres de otras esferas, ángeles, como le quieran llamar. ¿Cómo llegué a ser el canalizador de este grupo? Es la historia que habré de contar. Todo comenzó una tarde de verano del 1979 cuando un grupo de amigos acabábamos de graduarnos de escuela superior e íbamos a hacer nuestro último encuentro e ir a la montaña más alta de Puerto Rico, es de donde yo soy oriundo, antes de irnos en nuestras vías separadas a la universidad. Éramos seis, dos, yo y mi mejor amigo en mi auto, más los otros cuatro en un segundo auto de camino para ese día que íbamos a tener de compartir. Cuando estábamos bajando de la montaña, de regreso a nuestro hogar, tengo que reconocerlo, éramos jóvenes, ignorantes y no ellos, pero yo iba conduciendo a exceso de velocidad. La idea era sobrepasar el auto a alta velocidad, siendo como una broma. Pero yo no me había percatado o no me había recordado de que esa misma semana yo tuve una llanta que había explotado y tuve que conducir con la respuesta del auto, lo cual me hacía vulnerable a perder tracción a alta velocidad. Eso lo había olvidado en su totalidad. Y cuando voy a rebasar a mi amigo, al otro auto, pierdo la tracción de la goma trasera, paso por enfrente de ellos, brinco al otro lado del carril contrario, impacto a un auto de lado, me hace girar y cuando me detengo, un auto me impacta en la puerta del conductor a sobre 60 millas por hora. Ese impacto, para que vean, puedan hacer referencia de la magnitud del accidente donde perdí la vida. La puerta del conductor quedó donde está la palanca de la consola central. Mi asiento desapareció dentro de la chatarra y mi cuerpo sin vida cayó encima de mi compañero. Y ahí fue donde yo me encontré en la nada. Cuando hablo de la nada, no estoy hablando de la nada allá en la extractósfera, como muchos alegan, y me encontré solo en la nada. Encontrándome solo en la nada, me reconocí que yo seguía siendo yo. Yo seguí siendo yo, pero no me podía identificar como Francisco Valentín. En ese estado, yo nunca supe que fui Francisco Valentín. ¿Y cómo sé la diferencia? Porque al regresar, yo sabía que era Francisco Valentín y recordé haber estado en la nada sin saber que en algún momento llegué a ser Francisco Valentín, ni ningún otro ser. Yo era yo. Contrario a lo que yo había aprendido en la escuela o en el catolicismo, que fue donde fui criado, no me convertí ni en un ángel, ni en un espíritu, ni en nada. Yo seguía siendo yo mismo. Y contrario a como otros piensan, donde uno está a través de la luz, el puente, el túnel, o la percepción que otros han tenido, la percepción mía fue que yo sabía que yo era yo, pero sentí temor. Otros alegan que el temor no existe, pero sí yo me encontré en temor y confundido. Me hice tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Hoy día sé que las preguntas que yo me estaba haciendo era, número uno, ¿quién soy yo? Y tratando de buscar mi identidad. Cuando de repente yo veo a lo bien lejos una pequeña luz que se va aproximando. Cuando hablo de haber visto una luz, no estoy hablando de ver con los ojos físicos. Otros le llaman el ojo astral o la visión astral. Sabía que era una luz porque era la forma en que yo, como ser, me podía identificar con la presencia de ese algo. Y según esa luz se iba acercando, me estaba dando cuenta de que era más que una luz. Cuando de pronto me doy cuenta de que según la luz se va acercando, empieza a girar alrededor mío en una forma contraria a las parecías del reloj. Y me doy cuenta de que son como pequeñas nubes alargadas. Pero había como un rostro que yo podía identificar. Y en ese momento recuerdo claramente estando en esa presencia, aguanté esa presencia. ¿Cómo es que, por ejemplo, cuando alguien quiere ver algo que esté en movimiento, uno mueve la cabeza junto con el movimiento de una forma así para poder observar con detenimiento? Como cuando uno ve las aspas de un abanico, que uno se fija en una aspa y logra ver esa una aspa. Asimismo, yo traté de identificar cuando hago ese gesto. Puedo ver claramente que hay una imagen parecido a una cara, pero no tenía definición y sabía que era identificando a uno de todos esos seres que estaban alrededor mío. Lo más importante de esto es dejarles saber que cuando estos seres me estaban rodeando, estaban emanando una paz tan y tan grande que es imposible de describir. Todas las personas con las cuales yo he conversado o he tenido acercamiento o se me han acercado, concuerdan con lo mismo. Cuando se está en el otro lado, se siente una paz. Muchos le llaman amor, pero yo trato de evitar decir la palabra amor, porque amor es uno hacia el otro y esto se sentía como algo único. Y el amor es siempre condicional, aunque digan que no es condicional, es siempre condicional, pero la paz no tiene condiciones dentro del ser. Y yo sentí esa paz porque sabía que me estaban emanando esa paz para mantenerme en confort, tranquilo, en paz, en armonía. Debido a que yo estaba confundido. Cuando de pronto yo siento una imagen, no una imagen, sino la presencia de algo mucho más grande en una buena forma y poderoso en buena forma, que abarcaba todo cuando estaba en ese alrededor. Y justo cuando yo siento esa presencia es como una nube oscura, donde hay luz empieza a poner todo oscuro, pero en una buena forma. No había miedo, no había temor, simplemente era la condición de reconocer esa presencia y esa fuerza, la cual nunca le quise llamar Dios, porque no se presentó como tal dentro de la perspectiva que se me estaba haciendo entender. Cuando de pronto, lo próximo que recuerdo es pasar por un túnel que se achicaba cada vez más y según se iba achicando, yo iba empezando a sentir ese dolor en el cuerpo físico. a tal manera de que se convirtió en un dolor tan, tan, tan insoportable que tomé mi primer aire, abrí los ojos y ahí me estaban sacando de mi auto. El accidente, para darle punto de referencia, ocurrió aproximadamente a las cuatro de la tarde y yo fui extraído del carro aproximadamente a las seis de la tarde. ¿Cómo sé esto? Pues porque lógicamente a las cuatro de la tarde estaba el día totalmente soleado y ya para cuando me estaban extrayendo del carro ya estaba comenzando a oscurecer y siendo en Puerto Rico día de verano, el atardecer comienza aproximadamente a las seis de la tarde. Para que tengan un poco de más idea de las repercusiones de este accidente, todavía no se sabe cómo yo estoy vivo, tampoco se puede comprender cómo yo puedo caminar porque el impacto fue tan severo que todo médico que yo he preguntado sobre la magnitud de este accidente me han dicho de que yo hubiese tenido el espina dorsal fracturada, yo podía estar encamado o en una silla de ruedas. Para darle otro punto de vista, cuando yo presente la imagen del auto, que lo pueden ver, al final de esta presentación yo voy a dar mi página web para que puedan ver la condición del automóvil. El vicepresidente de Spiritual Awakening International, Robert Bair, que fue sargento de la policía por 25 años en el estado de California, cuando vio esa imagen dijo, en mis 25 años de experiencia, yo no he visto a nadie sobrevivir a ese accidente. ¿Cómo tú sobreviviste? Y yo le contesté, yo no sobreviví. Y después de un par de carcajadas, me comentó de que ese accidente tuvo que haber ocurrido aproximadamente a 60 kilómetros por hora, sin haber tenido la noción de la veracidad del accidente. Y efectivamente, así fue como pasó. Otra evidencia que tengo al respecto fue que muchos años más tarde, a mi amigo yo le pregunté, después del evento que estoy próximo a contar, si yo había muerto. Y me confesó que sí, que yo había muerto y estuve muerto encima de él antes de lo que lo lograran sacar del vehículo. Después de tres meses hospitalizado y después de haber estado en cirugía y recuperándome, cuando comencé a tratar de explicar lo que me ocurrió durante ese evento, fui sancionado por mi familia, mis amigos, la cultura, cultura latina, mi religión. Yo fui criado apostólico católico romano. Fui al confesionario para ver si podían recibir contestación a mi pregunta. Y el cura terminó en el confesionario pidiéndome que yo no sé cuántos Ave María y Padre Nuestro. Y ahí fue donde dije, pero que yo hice mal, que yo hice mal. Y ahí fue donde yo decidí, ¿saben qué? Mejor me lo callo y me lo llevo a la tupa. Eso pensé en mi aquí. Posteriormente, me olvidé de todo. No quise hablar del tema. Me casé. Fui profesional en el mundo de los seguros por muchos años. Frié a mis hijos junto con mi querida esposa. Y durante toda mi vida comencé a leer todo cuanto yo podía leer sobre lo que me había pasado. Y fue de esta forma. Comencé a leer primer libro. No, esto no fue lo que me pasó. Vuelvo, cojo otro libro. No, tampoco. Otro libro. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Por lo tanto, le doy la regla número uno. No crean todo lo que lee. Pero no fue hasta el día 7 de julio del 2011 cuando un ser de luz se manifiesta a través de la voz de mi hijo de 20 años de aquel entonces para recordarme de un acuerdo que hubo entre las partes a cambio de retornar a mi vida. Pero primero me contestó todas las preguntas que yo no había recibido contestación alguna de la humanidad. Y antes de marcharse, me dejó lo que yo podría llamar un legado de darme acceso a suma verdad. Y cuando suma verdad se manifiesta en mí, fue como una revisión de vida. Para los que no saben lo que es una revisión de vida, revisión de vida es lo que comúnmente le llaman cuando una persona muere y se le presenta su vida completa para que puedan determinar qué hicieron bien, qué hicieron mal, cómo corregir las cosas, etcétera, 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 etcétera. Y es porque se le presenta la vida donde ellos no son los actores, sino los observadores. De esa misma forma yo podría decir que esa suma verdad se me presentó como si fuera una revisión de vida, donde yo ya no soy el que hace, el actor, porque el actor solamente puede ver una perspectiva y esa perspectiva es como yo estoy escuchando a la otra persona o viendo los hechos desde mi perspectiva. En otras palabras, mirando hacia el frente, pero no puedo mirar lo que está detrás de mí. Pero esta vez esa suma verdad se me presenta de forma en que yo soy el observador y entonces estoy viendo todo el panorama, lo que está de frente, detrás y de los lados. Y saber la verdadera intención dentro de todos los hechos. Por ende, cuando esa suma verdad se me hace manifestar en mí, ahí es donde se me presenta el entendimiento y comprensión de que en 1979 sí yo morí. Efectivamente yo morí. Y regresé para poder atestar de que existe la vida después de la muerte por experiencia propia. Pero no lo había entendido porque yo era muy joven, yo apenas había cumplido 18 años y todos sabemos que a los 18 años, por lo menos cuando ya no tiene la edad nuestra. A los 18 años uno todavía es un niño. Poco para comprender. Así mismo esa suma verdad se me manifiesta en mí cuando me llevan al año 2000, donde yo tuve la experiencia de ser testigo de una experiencia de muerte de mi querida madre. Cuando hospitalizada, el día antes de darla de alta, ella entra en convulsión. Ella tenía un tumor en el cerebro y ese tumor estaba en medio de una arteria principal y según iba creciendo, iba comprimiendo esa arteria hasta que logró colapsarla. Y ahí ella entra en convulsión. Estando en el hospital, llamamos al médico, el médico la examina y entonces nos confirma que él estaba esperando ese evento de que iba a ocurrir, donde el cerebro ya no estaba recibiendo oxígeno, entró en convulsión e iba a morir dentro de las próximas par de horas. Resulta que ella entra en convulsión a eso de las 8 de la noche. Se supone de que hubiese muerto aproximadamente a las 10, pero siguió convulsando. Después de las 10, pasaron las 11 y siguió convulsando. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana y no paraba de convulsar. Ya para ese entonces yo entendía que ningún ser humano podía estar en convulsión por tanto tiempo sin parar, pero siguió 2 de la mañana, 3, 4. Y cuando amanece a las 6 de la mañana, mi madre termina de convulsar, se levanta, pide ir al baño. Nosotros, tanto yo, mi esposa y mi tía, que estábamos presentes para ese momento solemne, nos quedamos atónitos por lo que estábamos viendo. Y en eso mi querida madre regresa del baño y como había recibido una tracheotomía, lo único que pudo escribir fue pidiendo a mi tía y a mi esposa que deje en la habitación y que yo me quedara. Y al yo quedarme solo con ella, ella me escribe, perdona hijo mío por haber dudado de ti. Ahora sé la verdad. Llámame a un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de todo el asunto legal resuelto, mi madre fallece, pero no del tumor en el cerebro, sino por asfixie. Y esa experiencia yo no la había visto por estar tan sumergido en el mundo físico en aquel entonces, pero cuando suma verdad se me hace manifestar en mí, logro comprender lo que ocurrió y era para yo poder aprender de que sí existe la intervención divina. Y cuando hablo de intervención divina, no me estoy refiriendo a Dios, que muchas personas lo entienden así. Me estoy refiriendo a esos seres que ayudan, nos ayudan a diario y muchos de nosotros no nos damos cuenta. Se comienza a manifestar en mí cuando en el año 2002. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte. En el 1979 debo de aclarar que fue una experiencia de muerte. Y en el año 2002 fue una experiencia cercana a la muerte. Hubo una gran diferencia para yo entender la diferencia entre ambas. En el 2002 yo desperté como todos los días, bien temprano en la mañana, y cuando abro los ojos me percato de que todo lo que veo a mi alrededor está blanco. Y no estoy hablando de quedarme ciego, sino todo estaba como si estuviera con un paño blanco. Cierro los ojos y me doy cuenta de que el mismo paño blanco está frente a mí. Y en ese momento me doy cuenta de que estoy transicionando. Como ya yo había pasado mi experiencia en el 1979, ya yo me estaba dando cuenta de que estaba transicionando hacia el otro lado. Para dar una perspectiva, voy a dar la analogía de imagínense un globo inflado, agarrado por una mano y uno desinflado en la otra. Si yo junto los dos labios y transfiero el aire de uno al otro, así mismo yo me sentí transicionando hacia el otro lado. Y cuando ya estoy comenzando a transicionar, ahí le toco a mi querida esposa y le digo, te quiero, despídete de mis hijos, etcétera, etcétera, y me dejé ir. Cuando de pronto yo escucho una voz bien a lo lejos, no, tú no me puedes hacer esto, tú no me puedes dejar sola, era mi querida esposa. Y lo que me estaba llevando, de repente me suelta y yo comienzo a retornar. Cuando logro establecer conciencia ya completamente integrado en mi cuerpo físico, me percató de que ya los paramédicos habían llegado, tenía la presión sumamente baja. El mundo médico hubiese dicho que moriré de un ataque al corazón, pero en realidad estaba transicionando de un lado hacia el otro y mi corazón iba palpitando cada vez menos hasta transferir mi alma al otro lado. Pero en aquel tiempo yo no lo vi porque me dejé llevar de la medicina, me hicieron cuánto estudio haya habido y por haber, cuánta medicina ha habido por haber y yo lo rechacé todo porque no lograron encontrar nada y como quiera me querían poner el medicamento. Pero no había visto la magnitud de la situación hasta que suma verdad se me presenta y entonces me di cuenta de que era para enseñarme, número uno, la diferencia entre una experiencia de muerte y una experiencia cercana a la muerte. Número dos, para enseñarme cómo funciona la percepción humana y la razón por la cual nadie se pone de acuerdo de cómo es en el otro lado porque uno lo ve totalmente distinto a otro. Y a mí se me permitió verlo tal y como es, sin ideología alguna, sin la percepción de iglesia, de espíritu, de nada, o sea, tal y como es, para poder llevarlo a ustedes de una forma sin teología alguna. En mis charlas yo doy la explicación de cómo la percepción funciona, pero en estos momentos no puedo hacerlo. Asimismo, suma verdad se me hizo manifestar y estamos hablando de fracciones de segundos donde la vida me cruza así, 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 así. En otro aspecto, así como fracciones de segundo se manifiestan. Me percaté a través de esa suma verdad o se me hizo ver que en el 2010 a mí se me dio una profecía. Esa profecía no la comprendí, pero es así, le hice caso. Y como ocurrió fue de la siguiente forma. Cerca de donde vivíamos había un centro holístico, el cual iba a comenzar a hacer clases de meditación. Yo nunca había podido meditar y mi queridísima esposa quería ir para poder tener esa experiencia. Yo accedí sabiendo de que yo nunca había podido meditar por más que tratado. Por lo tanto, fuimos a ese evento. El instructor da la charla que da y entonces los últimos 15 minutos los daba para poder practicar la meditación. Y al final de la meditación, esa pequeña campanita que no sé cómo se llama, que hace ¡clin! y ahí pues uno sale de la meditación. Durante todo ese tiempo, de esos 15 minutos larguísimos, yo traté de entrar en meditación tratando de entender si podía y ¡ting! la campanita sonaba y... Básicamente estaba complaciendo a mi querida esposa. A la semana siguiente, a mi esposa le gustó la experiencia y dijo ¡vamos otra vez! Ok, vamos otra vez. Vamos a complacerte. Vamos a seguir el mismo patrón. Dan los 15 minutos de meditación. Yo entro tratando de cerrar los ojos, tratando de entrar en meditación y espero la campanita que suene ¡clin! Y ok, vámonos que ya es hora de irnos. Pero a la tercera ocasión que mi esposa dice ¡vamos otra vez! porque quiero seguir practicando meditación. Yo accedí nuevamente. Y como se ha escuchado por muchas, muchas ocasiones que la tercera da la vencida, yo entro en ese estado donde vamos a entrar en meditación, comienzo a cerrar los ojos, empiezo a tratar de meditar. Nada ocurre cuando de pronto, 5 segundos, no dije 5 minutos, sino 5 segundos antes de ese ¡clin! sonar, entro en un estado donde me veo como si estuviese en un torbellino, girando. Y cuando toco fondo, una voz interna me dice ¡de ahora en adelante! Tú no vas a aprender de fuerzas externas y todo lo vas a aprender desde adentro. Y ¡clin! Ahí suena la campana. Y en ese momento yo estuve furioso, sumamente furioso, porque yo decía ¿cómo es posible que yo nunca en mi vida haya podido meditar? Y cuando logro meditar, ocurre 5 segundos antes de esa campana sonar. Yo estaba tan enfurecido, hasta dije palabras que no debí de haber dicho, por la frustración. ¿Cómo es posible? Pero hice caso, dejé de leer y esperé a ver qué era eso, cuál fue el mensaje. Pero 6 meses más tarde fue cuando en julio 7 del 2011, mi hijo de 20 años entra en un estado de trance, en donde ese espíritu de luz se manifiesta para recordarme de ese acuerdo. El evento es sumamente extenso, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Ese día yo estaba con mi hijo de 20 años que estaba estudiando en las afueras, vino de vacaciones, era verano. Mi esposa estaba viajando en cuestiones de trabajo y mi hija más joven estaba estudiando en las afueras también, por un periodo de una semana. Mi hijo y yo estábamos solos, teníamos conversación, cuando de pronto decidimos terminar la noche y le doy un abrazo, buenas noches, hijo mío. Y ahí entonces mi hijo me dice, oye papi, quiero enseñarte una música que yo utilizo para poder tranquilizarme y así estar en paz y quiero que tú la escuches. Eso me sonó curioso y yo estaba bien cansado, pero algo me dijo, accede. Le dije, pues déjame ir al baño y regreso. Regreso. Cuando regreso me encuentro de que él ya tenía su computadora prendida, la música estaba bastante alta y veo que él está con los ojos cerrados, moviendo su cabeza rítmicamente al son de esa música. Esa es una música que usan mucho la gente para entrar en un estado de meditación. Cuando de repente yo me acerco al marco de la puerta, ni siquiera había entrado a la habitación, cuando de repente mi hijo con los ojos cerrados me dice, mira papi, veo luces en todo mi alrededor. Qué bello, qué precioso, qué hermoso. Y yo cuando me le paro al lado me doy cuenta que tiene los ojos cerrados. Por lo tanto, en mi mente analítica dice, ¿cómo tú puedes estar viendo luces si tiene los ojos cerrados? ¿Y cómo tú supiste de que yo estaba ahí? Porque yo no había hecho nada de ruido. Y entonces él me dice, veo todas estas luces, pero todos somos uno. Honestamente yo al principio pensé que mi hijo estaba tirándome una broma. Y yo le dije, ¿cómo de que todos somos uno? Y ahí fue donde su voz cambió a un tono sin emoción y dijo, exacto, todos somos uno. Yo seguí con la impresión de que estaba jugando un juego conmigo. Comienzo a hacer preguntas un poquito más a tono, con lo que él no me podría contestar porque mi hijo nunca había estado en un trance. Mi hijo no sabía tan siquiera lo que era un trance. Tampoco sabía lo que era comunicación con seres del otro lado, ni media unidad, ni canalización. Ninguno de esos temas se tocaba en la casa. Nosotros criamos a nuestros hijos bajo catolicismo también por tradición, aunque yo sabía otras cositas, pero quería darle la base para que ellos tuvieran un centro. Por lo tanto, mi hijo estaba en total desconocimiento de lo que estaba pasando. Pero aún así yo pensé que se estaba burlando de mí. Y ahí fue donde yo comenzó a preguntar, ¿cómo ocurrió esto? Y el Espíritu de Luz comienza a responder cuando yo todavía tenía mis dudas y sigo haciendo preguntas y recibo una contestación. Y cada vez mis preguntas son más profundas y recibo una contestación. Y es cada vez que yo recibía esa contestación, me daba cuenta de que mi hijo no titubeó ni siquiera un instante. Todas las preguntas fueron contestadas. Todas esas preguntas que yo no había conseguido una contestación de la humanidad se me estaban revelando ante mí. Hasta que llegó el punto en que yo ya estaba frustrado porque ya yo me di cuenta de que no era mi hijo con quien yo estaba hablando y estaba prácticamente entrando en pánico. Porque llegó un momento en que yo comencé a formular mi pregunta en mi mente sin yo tener tiempo de formularla, ya estaba recibiendo la contestación. Y eso me puso demasiado en tensión. Y ahí fue donde yo abruptamente dije, ¿pero qué es lo que yo hago aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y ahí fue donde mi hijo, que tenía los ojos cerrados y moviendo su cabeza rítmicamente, se detiene. Abre los ojos, se torna hacia mí, se para de la silla y enérgicamente me dice, ¿tú no recuerdas que tú y yo acordamos yo bajar para tú ayudarme a hacer mi trabajo? Cierra los ojos, se sienta y empieza a mover su cabeza rítmicamente al mismo tiempo que yo colapsé. Yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo y ahí fue donde yo me di cuenta de que esto que estaba pasando era real. Para poder explicar un poquito más allá, una vez el Espíritu de Luz soltó a mi hijo de ese trance, le pregunto a mi hijo, ¿tú recuerdas lo que pasó? Y él me contesta, sí. Posteriormente me comentó de que lo recordó como si siempre lo hubiese sabido. Algo bien intrigante. Pero cuando le pregunto, ¿y recuerdas cuando te paraste si me dijiste? No, yo no recuerdo eso. Así es que imagínense la cantidad de energía que ese ser utilizó para sacar a mi hijo de por medio, manifestarse, abrir los ojos, decirme lo que me dijo, sentarse y mi hijo no recordar ese evento. Yo lo llamaría como que era algo entre la entidad y yo. Y al final, pues nos despedimos, yo me voy a acostar y al otro día yo me levanto con esta urgencia de escribir y les digo, no soy escritor, no me gusta escribir, apenas me gustaba leer. Pero tenía esta urgencia de escribir. Abro mi computadora sin saber lo que voy a escribir y cuando comienzo a trabajar con el teclado, me percato de que estoy transcribiendo verbátil, palabra por palabra, el evento que ocurrió la noche anterior. Llamémosle escritura automática, porque yo no tengo esa capacidad de retención y menos de poder escribirlo como lo escribí. Para aquellos interesados, si buscan mi página web, van a encontrar ese primer transcrito que es la revelación de todas las preguntas y básicamente la fundación por la cual todo esto está ocurriendo. Posteriormente, después de escribir eso, comienzo a levantarme todas las noches entre una y tres de la mañana bajando información sobre nuestro origen y la razón y la verdadera razón del ser por parte de ese grupo de maestros ascendidos que se hacen llamar la fuerza colectiva del conocimiento y sabiduría. Hoy día tengo sobre 500 transcritos que estoy publicando todas las semanas porque son demasiados, son bien extensos y bien complejos. Cuando comienzo a recibir toda esta información, lógicamente, ya yo me estaba dando cuenta de que estaba canalizando. Nunca en mi vida lo había hecho, yo no tenía experiencia, no sabía lo que era, pero poco a poco me di cuenta de lo que yo estoy haciendo y ahí fue donde se me ocurrió, oye, si yo estoy canalizando, o sea, si ustedes canalizan, ustedes quieren saber a quién están canalizando. Yo hice la pregunta y la contestación que yo recibí fue bien única de ese grupo de maestros y la contestación fue la siguiente. Llamar por nombre, limita al ente por medio del raciocinio. Mejor decir que viene de la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría. Para hacerles entender un poquito mejor esa contestación, repito, llamar por nombre limita al ente. En otras palabras, si ese ente fuese a llamarse San Juan o San Pedro o San algo, pues la información que me estaría dando por darse a sí mismo un nombre estaría limitada al conocimiento de ese ser, a la ideología de ese ser, a lo que ese ser pudiese estar hablando. Por lo tanto, limita por el raciocinio del ser el cual está recibiendo esa información. En otras palabras, un ser de origen católico no va a hablar de Buda ni de reencarnación porque no hay forma de identificarlo como tal. Por ende, llamar por nombre, limita al ente por medio del raciocinio. Por eso se dieron así a conocer como la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría. Y hoy día entiendo de que es una fuerza colectiva porque es más de un ser y conocimiento y sabiduría porque el mundo está lleno de conocimiento pero poca sabiduría. En resumen, mi trabajo es traer de vuelta al mundo el legendario y muy por demás olvidado concepto del ser donde todo ser es un mismo ser. Esto va mucho más allá de la historia reciente que conocemos sobre nuestro origen, más allá de los dioses que conocemos y más allá de la creación misma. Es llevarnos de vuelta al primer movimiento. Y con esto me despido. No sin antes lograr hacer lo que se me ha pedido por estas entidades que diga en cada una de las ponencias que yo hago. Y es llevar un solo mensaje que es el mensaje que constituye todos los transcritos y toda la información que yo he recibido. Si alguna vez lográsemos comprender que somos una mente infinita expandiéndose interminablemente a través del mundo físico y espiritual ilimitadamente podríamos entender así que el mundo físico es tan solo una ilusión. Si alguna vez lográsemos comprender de que somos una mente infinita, no significa que yo soy una mente infinita y tú eres una mente infinita y aquel es una mente infinita y aquel otro es una mente infinita. Significa que si lográsemos comprender a través de que somos una sola mente infinita somos una mente infinita donde todo ser es un solo ser lograríamos comprender que el mundo físico es tan solo una ilusión. Por ende les exhorto a que busquen mi página web y mi página web se titula tiene como título TheTranscript.org Es en inglés porque yo resido en la Florida todo esto ocurrió en la Florida con un solo propósito. La historia es larguísima de cómo yo llegué de Puerto Rico a la Florida pero me han llevado de aquí y de allá para poder manifestar y aprender a trabajarlo en inglés para luego poder llevarlo al español que es precisamente lo que estoy comenzando a hacer. Pero para eso tengo que transcribir todo del inglés al español y eso toma tiempo. Pero si entran a mi página TheTranscript.org y lo voy a deletrear porque no tengo otro medio de comunicación ahora. TheTranscript es T-H-E Transcript es T-R-A-N-S-C-R-I-P-T punto O-R-G Si entran a la página y se suscriben podrán tener acceso a los transcritos al primer transcrito y todas las semanas van a haber un transcrito nuevo que es el más reciente que estoy publicando. Hoy día estoy publicando los eventos ocurridos en el 2012 y todavía tengo transcritos a la fecha de hoy. Así es que imagínense cuántos transcritos hay de formearlo. Y con esta me despido. Gracias por su tiempo y su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.